Bien, una buena expectativa, tenemos una semana sin lluvia, cosa muy importante para jugar al polo, pensar en una semana sin lluvia. Después tenemos ocho equipos que se armaron muy rápidamente, muy buena convocatoria. Hubo que dejar gente afuera que se anotó en el último momento y no tuvo lugar, cosa que habla bien de un torneo que tiene interés en los jugadores, interés en los polistas. Es un torneo de caballos nuevos, donde le dan una primera chequeada de polo bueno, de polo fuerte, como para ir pensando en la temporada alta. Lo importante es el caballo, es un torneo para los caballos. De hecho el formato, como hoy casi todo el mundo sabe, el formato del torneo es ir clasificando caballos hacia la final. Y la final se hace con cuatro polistas de muy alto handicap en los dos equipos, o sea que se transforma en la final de más alto handicap en la temporada chica. Muy buena respuesta de los jugadores, muy buena respuesta de la Asociación Argentina de Polo. Es algo que tenemos que remarcar porque la Asociación Argentina de Polo hace un gran esfuerzo para que nosotros estemos presentes en canchas, en pilar, con buen nivel de canchas, con buen nivel de convocatoria.